¡Muy bien! Ya estamos aquí, como bien lo dijo Cindy, voy a presentar a un grande el día de hoy. Así que acompáñame, por favor, rapidísimo, rapidísimo, por acá. Vengan por acá, por acá, por acá, por favor, porque llegó el momento de presentar a un gran amigo que siempre ha estado presente en bastantes concursos, tanto nacionales como internacionales, y dejando bien en alto el nombre del Perú. ¡Adelante, Chinotes Rone! ¿Cómo estás, mi hermano? Ahí está. ¿Ciarita, verdad? ¡Ciarita también, por supuesto! Vamos a hablar, vamos a hablar dentro de breve, un poquito más extenso, sobre los nuevos proyectos y sobre las nuevas cosas que se vienen. Ahora, vamos a enseñar al público también el día de hoy a todas las personas que nos ven nuevos pasos, nuevas cosas. Tenemos alumnos. Tenemos alumnos el día de hoy, primero, y luego venimos con la entrevista, ¿te parece? Genial, genial. Genial. Entonces, adelante con Garbo y Salero, le dejamos con un grande. Bien, vamos a realizar la postura. Ok, vamos a realizar la postura con el pie derecho hacia atrás, el pañuelo hacia arriba. Muy bien. Vamos a, exacto. Las posturas son arriba, adelante y atrás. Arriba, adelante y atrás. Ahora, vamos a ir hacia la derecha, laterales, si me acompaña, arriba. Cambio, vamos a hacer tres laterales. Uno, dos, tres. A la derecha. Uno, dos, tres. Ahora, con el paso, el pie derecho adelante, vamos a iniciar la vuelta a la derecha. Regularmente se utiliza cuatro laterales a la izquierda. Se le llama contravuelta. Otra vez, repetimos, postura arriba, pañuelo adelante, pie derecho adelante y vamos a la vuelta. Pie izquierdo adelante con Kiara, contravuelta. Muy bien. Ahora, vamos a irnos hacia la derecha, con laterales, pie derecho atrás, tres laterales. Cambio. Y al otro lado. Ecole, muy bien. Muy bien. Ahora, vamos a hacerlo un poco más simpático. Arriba, postura, vamos a repetir. Postura uno, postura dos, postura tres. Postura uno. Repetimos, postura dos, postura tres. Ahora, vamos a repetir la vuelta, ¿ok? Pañuelo adelante, con pie derecho adelante. Vamos a hacer laterales. Cuatro, uno, dos, tres, cuatro. Cambio. Pie izquierdo adelante. Pañuelo atrás. Y uno. Cuatro laterales. Cambio. Correcto. Ahora, voy a dar una explicación breve para un cepillado. Lo va a realizar Kiara. A ver, cepillado con las puntas hacia adelante. Kiara, eso. Va a ir poco a poco, hacia adelante. Y va a ir girando poco a poco. ¿Veis? Por favor, que me preparen la centenario, porque voy a demostrar yo, ¿ah? Perfecto. Muy bien. Entonces, ahora vamos a aplicar el punta y taco. Va. Punta, taco. Punta, taco. Punta, talón. Punta, talón. Punta, talón. Punta, talón. Nunca pierdas la postura uno, la postura dos y la postura tres. Postura uno, postura dos, postura tres. Avanzamos. Vamos. Eco. Muy bien. Avanzamos hacia arriba. Eco. Ahora, retrocedemos con taco, taco. Talón, talón. Talón, talón. Talón, talón. Talón, talón. Muy bien. Es súper fácil. Giramos. Giramos. Muy bien. Ahora, la dama, la dama tiene esta postura. Exactamente esta. A esta distancia, y a esta distancia se coge su falda con una postura quebrada. Hacia atrás. Enreda la postura. Y realizas el punta y taco. Va. Punta y taco. A una altura bien elevada. Bien elevada. Y avanzas con punta y taco. Luego, puedes retroceder con taco, taco. Puedes retroceder con taco, taco. Y girar con cepillado. Se le llama cepillado. Muy bien. Perfecto. Esos tres pasos vamos a utilizar en nuestro baile de marinera. Correcto. Ahora, vamos a hacer laterales a la derecha. Va. Un, dos, tres, arriba. Un, dos, tres, atrás. Un, dos, tres, arriba. Y la vuelta. Vamos. La vuelta. Ahora, todos en su casa. Contra vuelta. Muy bien. Voy a entrar rapidísimo. Es tan fácil que cualquiera puede bailar. ¿Puedes intentarlo? A ver, a ver. Voy a intentarlo. A ver, voy a intentarlo. Voy a intentarlo. A ver, préstame. A ver. Pero yo solamente bailo una marinera. Nada más bailo yo. Yo bailo la centenaria. Yo bailo marinera de concurso. Bueno, eso es porque quieren vivir 100 años más. A ver, ¿me permites, por favor, el pañuelito, por favor? Ahí está. Es pañuelito unisex. Ahí ya. Quiero que primero le brindemos fuerte los aplausos porque tenemos grandes invitados el día de hoy. Hoy día está el Centro Educativo La Inmaculada, ¿verdad? A ver, están todos los días espectaculares. ¡Saludos, chicos! ¡Hola! ¡Hola, hola, hola, hola! Ahí está. Ahí está. Centro Inmaculada. A ver. Oye, pero tú no eres inmaculado tampoco, ¿eh? Tampoco. Ya. Chiarita, estás preparada. Ya, Chiara va a empezar a hacer los laterales. Ya. Tú también, pero no importa. Lo que pasa es que yo ya tengo mi coreografía marcada. Yo ya me conozco. Allá, listo, vamos. De nuevo, y a todo volumen, por favor, a todo volumen. Agárrate, Chiara. ¿Cómo me pongo? Postura arriba. Postura delante. Postura delante. Postura delante. Lateral a la derecha. Lateral a la derecha. Lateral a la izquierda. Eso. Tranquilo. A la derecha. Avísame a qué hora me lanzo. A la izquierda todavía. Después te tiro yo. Ya. Sigue. Sigue. Despacio. Avísame. Vuelta. 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 Ya, avísame que era el tronco. Vuelta derecho. Bien paradito. Eso. Lateral es a la derecha. Hasta el próximo sitio. Acá. Ahora, aquí, da tu vuelta. Eso. Pareces tornado. Al otro lado. Sigue. Baja el pañuelo. Sube el pañuelo. Chino, no me dejes. No me dejes. Baja. Sigue, sigue. No me dejes, Borchino. Acércate a ella por el otro lado. Eso. Acércate. Sigue. Rodéala. Sigue. Así. Despide. Chao. Hablamos. Perfecto. Sigue. Hasta el próximo viaje. Al otro lado. Muy bien. Levanta los pies. No, tampoco como yegua. Va, dale. Levanta el pie. Eso. Al otro lado. Pisa el pie izquierdo. Eso. Listo. Cuarta la mano. La mano para, por favor. Para Julio. Suerte. Cepiado. Cepiado. Eso. Eso. Vamos a la música. Eso. Taco, taco. Este se apantea hasta cuando no le paga. Por favor. Rapidísimo. Mientras la aprovecharon porque creo que unos salobitos quieren bailar marinero. Excelente. Excelente, por favor. Nuevos proyectos, nuevas cosas que se vengan. Mientras yo voy y los trago los niños. Ya, dale. Perfecto. Dile, por favor, al público qué es lo que se viene, qué nuevos proyectos. Bueno, los nuevos proyectos es... Bueno, más que todo les tengo noticias. Saludos con Kiara. Saludos desde Trujillo a todos los residentes en Japón, en Gudma, en Chiga, Hamamatsu, Yokohama, en diferentes prefecturas de Japón que hemos estado practicando, dando clases de marinera. Un fuerte abrazo desde acá. Miren, ahí están. Todos ellos están ahí. Todos ellos. Se realizó un concurso de marinera. Campeones de acá de Trujillo han podido asistir allá. Saludos a todos los chicos. Ahí están las fotos de todos los colaboradores que se ha realizado el concurso de marinera selectivo en Hamamatsu, Japón. Y también se ha realizado el concurso de marinera también en Italia, en Milano, con la filial de Milano-Italia. Se realizó, justamente estamos en Milano, realizando unas tomas y unas presentaciones. Perfecto. Y esto fue un éxito. Saludos para ellos. Tenemos grandes invitadas el día de hoy. A ver, rapidísimo, ¿nombre? Luana Montoya. Luana, ¿por acá? Andrea. Andrea, ¿y por acá? Camila. Camila. Vamos a hacer lo mismo, a ver, vamos a zapatear, ¿está bien? A ver, enséñanos. Manos, manos a la cintura. Aquí, eso, perfecto. Ponte al lado de Kiara, por favor, de la profesora Kiara. Tú te pones a mi lado y, entonces, las manos a la cintura, por favor. Y, Kiara, te pones mejor adelante. Las manos a la cintura igual que la profesora Kiara. Listo, y vamos a cepillar. A ver, cepillado, cruzamos el piecito. Eso, muy bien. Hacia adelante, chicas. No se preocupe por las cámaras. Hay siete cámaras aquí. Hacia adelante, hacia adelante. Levanta la carita, chicas. Retrocede. Eso. Eso. A ver quién lo hace más bonito. A ver quién lo hace más bonito. Eso. Taco, taco. Muy bien. Eso. Fuerte las palmas, por favor. Fuerte las palmas, por favor. Y con ellas bailando, nos vamos a la pausa comercial. Y regresamos con más aquí en TPEA Padiar. Regresamos. Cepillado, cepillado, cepillado. Veo. Mejor, no. mehr. Veo. 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 ¡Gracias!